Hola, soy Laurence y hoy hablaremos sobre obesidad sin estigma. Una persona tiene sobrepeso u obesidad cuando su cuerpo guarda grasa en exceso. Eso puede suceder si come más de la energía que necesita. El exceso de energía se almacena en forma de grasa en las células adiposas y ellas aumentan de tamaño o aumentan en número. Esta superabundancia de grasa afecta la salud y aumenta el riesgo de enfermarse de diabetes, problemas cardiovasculares, hipertensión e incluso cáncer. La obesidad es causada también por factores genéticos, problemas en el funcionamiento de nuestro cuerpo y órganos, el entorno, la cultura y la economía. Es decir, sucede por varias causas, entonces hay que tratarla desde varios enfoques. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!